Largaron el premio Mecha Corta. Sale rápidamente a hacer la delantera el 3. Vida Furiosa saca ventaja solo el 2. La Resistance más abierta viene avanzando el 7. Gwinnalax recorriendo a los primeros metros de carrera comanda las acciones el 3. Vida Furiosa vestirando cuerpo y medio. Ventaja solo el 5. Luz Amalik que pasa a la segunda ubicación. A medio cuerpo por los palos corre el brotón. La Resistance más abierta se arrima el 7. Gwinnalax la quinta posición por los palos el número 1. La Q. Más atrás el 4. Examina todo. Viene cerrando la marcha el 6. Más vigente abandonando el opuesto. La puntera número 3. Vida Furiosa en la vanguardia. Mantiene un cuerpo de ventaja solo el 5. Luz Amalik se arrima por los palos el número 2. La Resistance más abierta viene avanzando el 7. Gwinnalax gana terreno el número 1. Gwinnalax más abierta el 6. Más vigente ahora cierra la marcha por los palos el número 4. Gwinnalax examina todo. Pasan por los 800. Las participantes de la segunda. Bueca del codo. Van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con la puntera. El 3. Vida Furiosa. Accionando con medio cuerpo de ventaja solo el 5. Luz Amalik. Más abierta carga el 2. La Resistance del fondo número 7. Gwinnalax. Y más abierta va resueltamente en busca de la vanguardia número 1. La Q. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera con el 3. Vida Furiosa. Pequeña ventaja solo el 5. Luz Amalik. Abierta carga el 2. La Resistance más abierta viene atropellando el número 1. La Q. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. 3 como puntera. Accionando con ventaja solo el 1. Que la viene emparejando cerca. Lo viene haciendo el 2. Pocos metros por el disco. Abierta. Domina número 1. La Q. Saca ventaja solo el 3. Vida Furiosa. Y cruzaron el disco.